Bueno, bienvenidas a todos y a todas a este panel de Emprendedores Digitales Marcas Poderosas. Este es el octavo congreso de tendencias que este año se hace virtual en la Universidad de Palermo de la Facultad de Cine y Comunicación. Así que bueno, les agradezco a todas por venir. La idea es conectarnos desde la experiencia de los emprendedores y emprendedoras, desde cómo han hecho, digamos, para trabajar sus marcas, recibir consejos, recibir inspiración, digamos, y esto es lo importante, un diálogo, digamos, honesto y auténtico, como digo yo siempre, desde ese lugar. Así que bueno. Sin más, les voy a dar la palabra, vamos a tener más o menos unos 10 minutos para las presentadoras en este caso, así que después María, si vos podés irles indicando más o menos cuando llegue el tiempo, ¿no? Aproximadamente, para que vayan cerrando por chat privado, te agradezco. Dale. La canchera yo con el tema de la pantalla todavía está. Les voy avisando. La palabra entonces a Claudia, a Patricia Costa, que nos va a hablar de su emprendimiento, así que adelante Claudia. Bienvenida y buenos días. Muchas gracias, muchas gracias a la Universidad, muchas gracias María, Thais, por la invitación, la verdad que es un placer compartir el panel con Belén, Victoria, Eugenia, con Laura, sus emprendimientos son maravillosos. Bueno, me toca contar de Mujeres Protagonistas. Mujeres Protagonistas nació en julio del 2018 como un programa de radio, junto a Silvia Ramazco, que es una amiga de toda la vida, y nuestras hijas son mejores amigas desde el colegio primario, y sabíamos que tenía que ser un espacio de mujeres, porque yo venía de varios años en ámbitos masculinos, tratando de encontrar mi propio lugar y tratando de darle voz a otras mujeres y no me hacían el lugar. Estaba un poco apretado. Entonces decidimos hacer este espacio donde convocamos a mujeres emprendedoras que tienen mucho para contar de sus historias, mujeres pymes, CEOs de empresas, presidentes, en todas las actividades, en todas las profesiones, y en todos los emprendimientos. Y se nos fue abriendo un abanico de posibilidades, se nos fueron invitando a distintos espacios, otras comunidades. Eso hizo que Mujeres Protagonistas fuese buscando temáticas para ofrecer talleres, capacitaciones, conferencias, y nuestro fuerte que fueron los eventos presenciales. Dios mío. Bueno, se imaginan lo que estamos extrañando este contacto tan directo que tenemos con las mujeres, y toda la experiencia en sí, además de la cosita de vino y de los regalos, y de todo lo demás que preparamos con mucho amor para otras mujeres. Bueno, nos toca atravesar esto. Por suerte estamos rodeadas de mujeres que se especializan en lo digital, en lo tecnológico, así que fue trasladar esa experiencia lo mejor posible, lo más parecido posible a lo que hacíamos hasta marzo de 2020. Compartiendo esto, creamos mucho contenido durante este año, convocamos a muchas mujeres preferentes para dar tips para emprendedoras desde qué hacer con el monotributo, o cómo armar un evento de Zoom, cómo armar un Eventbrite, y mucha inspiración a través de mujeres y de hombres, porque algo ocurrió en el camino que tiene que ver también con la idea propia de esto, de sumar inteligencia. Dicimos que hay hombres que comparten la visión y la misión de mujeres protagonistas, y algo que comenzó hace dos años y medio, de Mujeres para Mujeres, se fue transformando en un encuentro de mujeres y de hombres, de speakers masculinos, también hemos convocado para escucharlos. Un poquito lo asó, como Diego Pascalini, que son grandes referentes en sus temáticas y que se dedican a esto, a inspirar, a emprendedores. Así que ahí estamos, con empresas que nos acompañan, de hombres también, y entendemos que hemos sumado valor en esta cuarentena, creando este tipo de contenido para compartir, para inspirarnos, para, bueno, en todas las temáticas, ¿no? Cómo innovar, cómo crear, cómo digitalizarte, bueno, muchas, muchas temáticas, y como decían, con las chicas, el hecho de hacer alianzas con otras comunidades nos ha permitido crecer, la verdad, estamos muy felices con lo que está pasando con mujeres protagonistas, que tienen que ver con esto, con compartir la experiencia de una, con otras comunidades, con otras mujeres que hacen mucho, de las cuales nosotras aprendemos, y por eso estamos, ¿no? por esto de las redes, y por esto de compartir. Por eso te agradezco doblemente. Por favor. Sí, no sé si querés compartir algo de la pantalla, Claudia, si querés que María te comparta alguna. Sí, María, sí, con gusto mostramos algunos de los encuentros que hemos hecho. María, yo mientras tanto María comparte, quería agregar, Claudia, lo valioso de esto que decís, alianzas con comunidades, que es muy importante. Ahí está. De hacer alianzas, ¿no? Porque, bueno, solos no podemos. Necesitamos hacer alianzas con otros. Exactamente. Es muy difícil hacer un emprendimiento solo. Necesitamos tener... Por eso decimos que esto, para nosotras, una de las cosas más valiosas que hacemos en Mujeres Protagonistas tiene que ver con el networking y con el intercambio de experiencias, con el aprendizaje de las herramientas de las demás. Esto fue un branch que hicimos con Mujeres Influencers. Ahí está desde, no sé, Luli Dietrich, Mujeres Al Volante, Lady Fierro. Bueno, muchas mujeres que tienen una comunidad de existencia, y de madre a madre blog, está ahí, digitalizadas, bueno, fue telas tecnológicas. Fue un lindo encuentro. Después muchas querían formar parte de esto, no nos dio el tiempo. Todavía no tenemos una agenda de lo presidencial, pero ya lo vamos a hacer abierto para que las emprendedoras y muchas mujeres puedan participar de este encuentro. Así que, muy bien. La verdad que es interesante. Así que han crecido en la cuarentena. Sí. Básicamente me dediqué. Silvia está abocada al programa de radio que sale los días miércoles a las 4 de la tarde, donde también el formato que hicimos tiene una cosa especial, no digo exclusiva, pero sí especial, porque me encanta reunir, antes era presencial, obviamente, 4 mujeres en el piso de la radio, una de ciencias y una de distintas actividades, una piloto de avión, por ejemplo, nacionales, porque se genera una magia muy especial entre ellas también. Por supuesto, por supuesto. Sí, una de las cosas que hablábamos también en el otro panel, y que también creo que se va a repetir un poco en este, es el desafío de lo virtual, y cómo uno tiene que romper esta pantalla de alguna manera, vincularse con el otro mirándolo a los ojos. Es decir, hay como una cosa que hemos perdido, sobre todo los que estamos en el área comercial, que nos gustaba tanto y nos gusta tanto hablar con la gente, porque si no te gusta la gente no te podés dedicar ni a la docencia ni al marketing, digamos. Son dos cosas que están ligadas a las personas, ¿no es cierto? Entonces, en esto del diálogo, el aislamiento nos ha privado de este contacto, que era tan necesario también. Entonces, bueno, el desafío es cómo a través de la pantalla logramos generar ese vínculo, ¿no? Con el otro. Eso es muy importante. Y bueno, es necesarísimo para poder hacer negocios, vincularse. Sí, el lunes celebramos, conmemoramos, en realidad, el Día de la Mujer a las 9 de la mañana con un evento, con una temática que no habíamos abordado hasta ahora, sobre bienestar, salud y emociones, porque todo esto que está pasando desde hace un año nos atraviesa hondo, calor hondo y ha hecho estragos en la vida en general. Y una le ha puesto mucho el cuerpo, y el cuerpo se resiente, y el cuerpo habla, y bueno. Entonces, convocamos a, por ejemplo, a la doctora Muffey, que es una endocrinóloga pericestisísima, a la doctora Flavia Sarr, que es una mastóloga del diagnóstico Maipú, a Marcelo Sineo, que hizo toda una meditación, una organización, que hace un método que se llama Huel Barre, físico, y también a dos cantantes, Adriana Susterman, la adorada Adriana Susterman, de Cantando con Adriana, y a Mariana Carnovali, una cantante soprano, con tres registros. Bueno, hicimos una charla para hablar de esto, para hablar de las emociones, para hablar de lo que nos pasa con el cuerpo, con esto de estar sentadas nueve horas en una computadora. cuando yo salía de casa y estaba doce horas fuera. Claro. Y ahora por ahí pasan tres días y no salgo todavía. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ¿cómo nos repercute permanentemente esto? Y son sensaciones nuevas, sentimientos nuevos, y cómo llevarnos un poco mejor con todo esto que nos pasa para poder estar bien. Estar bien con nosotras, para poder estar mejor con el entorno, ¿no? Sí, una hija grande de veinticinco años, pero... Claro. A mí me pasó el año pasado, Claudia, perdóname que te interrumpa, me pasó el año pasado, de que el año pasado fue como un año, bueno, hay que pasar este año, ¿no? Como que un año de transición. Era un año de transición. Y este año me di cuenta, no, no es un año para esperar otro año, es un año para... Hay que empezar a vivirlo, digamos, hay que empezar a poner pie en este año que la realidad no nos guste, como dicen los que se dedican a la meditación, que a veces uno se escapa de la realidad a través del entretenimiento y a través de diferentes cosas, porque no quiere la realidad. Y a veces hay que meterse en esa realidad también para poder transformarla, y ese es el reto, ese es el desafío, tal vez, ¿no? Cada uno en su casa, y poder desde ahí también generar cosas, y seguir generando, de manera distinta, obvio. Con otros tiempos. Pero hay que generarlas desde ya. Con otros tiempos. Con otros tiempos. Mucha reflexión, uno ha tenido mucho tiempo para reflexionar y para replantearse muchas cosas, ¿no? En el camino también de ir a varios libros, muchas series, institucionales, por llamarlo de alguna manera, pero uno de los libros, uno de los libros, que es de nuestra querida madrina Elena Estrada, que se llama Saltar por nosotras, es un libro de reflexión que te hace hacer muchas preguntas, y una de ellas fue, que para mí fue, and antes y después, ¿eh? ¿Estás donde querés estar? ¿Estás haciendo lo que querés hacer? ¿Y lo que estás haciendo te hace feliz? Ya con esas tres preguntas. Que noquearon. Quería agarrar una mochila e irme a hacer trekking a la Patagonia. Claro, no podías. Y no podía, además. Exacto. ¿Cómo priorizarnos? ¿Cómo priorizarnos? Que la vorágine que teníamos hasta marzo del 2020, tal vez uno no se detenía a pensar dónde, cómo, cuándo, por qué estoy donde estoy, y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, es importante. Tal vez fue un tiempo de reflexión que nos debíamos de la peor manera posible, como siempre, ¿no? Porque uno tiene que atravesar por estas cosas, a veces, de una manera muy dramática. Pero bueno, ese es el tema, repensar y obligarnos a reflexionar. Claudia, se va terminando tu presentación. Si querés agregar algo más de tu marca. Por supuesto. Nos van a ver en todas las redes sociales, como mujeresprotagonistas.key, en la web mujeresprotagonistas.com.ar, y van a ver un poquito, un poquito, de todas las historias maravillosas, de mujeres maravillosas que hemos contado. Gracias muy bien. No, por favor, Claudia, gracias a vos, por la parte del entusiasmo que mostraste siempre, con todos los intercambios que hicimos previos, y tu optimismo, bueno, la verdad que te felicito. Y también rescato el tema de la paciencia para generar una marca, ¿no? Hablando de las marcas poderosas, Claudia hablaba de hace dos años, de cómo fue remando en ambientes no tan favorables, y finalmente, bueno, también esto la empujó a hacer cosas nuevas, y de ahí fue como una espiral positiva, ¿no? Es una pasión, porque de primer o segundo año no se monetizó mucho, pero la pasión y el amor que le ponemos es el mismo desde el día uno hasta el día de hoy. Y ahí se nota, se nota, se nota. Bueno, ¿querés vos, María Victoria, seguir? ¿Cómo no? Dale, dale, ahí está. Voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto, lo vemos bien. Buenísimo. Yo tengo, bueno, primero María Victoria Fabía, tengo 34 años, y tengo una marca de ropa femenina en talles plus, ¿no? Vendemos directamente al consumidor, tenemos dos años, un poco más en el mercado ya, completos, y el 50% de las personas nos vuelven a comprar. Digo nos, en realidad, pero soy yo sola. Es como el plural. Porque yo siento que colaboro, o sea que hay un montón de gente que colabora conmigo que lo siento como que no estoy sola. Pero creo que lo más destacable con respecto también a lo que decía Claudia, yo formo parte, como tengo un pasado en marketing, en multinacionales, formo parte también de un grupo que se llama Mujeres en Publicidad, o MEP, porque en realidad también es Mujeres y disidencias en publicidad, que me ha ayudado muchísimo como a afinar mi lectura con respecto a, bueno, realmente el feminismo, que entiendo que a mucha gente todavía le sigue sonando como algo negativo, pero para mí es como parte del propósito que está como entrelazado en lo que hago yo. Porque tiene que ver con los estándares machistas, con los estándares de belleza, y con lo que el estereotipo de mujer, como el perpetuar estereotipos de mujer tiene como una consecuencia mucho más profunda que la inmediata, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, la falta de mujeres gordas en los medios, y digo gordas no como un insulto, por supuesto, sino como para desestigmatizar la palabra, yo no soy una persona gorda, y me está todavía costando que me deje dar vergüenza decirme eso, ¿no? Pero bueno, un poco también es eso, con este proyecto descubrí que me llaman muchas productoras y algunas actrices directamente porque tienen que llevar su propia ropa, a veces, para participar de series o de eventos, yo trato de apoyar más en lo que hago, pero bueno, estoy yo sola, y a veces no puedo acompañar la necesidad específica de algunos proyectos, pero eso ya te da la idea de que ya ni siquiera hay como un proceso para eso, ¿no? Pero quiero acompañarlas porque creo que también que estén en los medios, las pocas actrices que hay gordas, influencers, tengan ropa linda, por lo menos. Pero lo que quiero contar por ahí también es que para el tema de cómo nace esta necesidad como de emprender, es porque, bueno, nace de una experiencia personal. Yo vine trabajando mucho tiempo en empresas grandes, la última vez que trabajé fue Mercado Libre, y lo odié completamente, pero creo que lo odiaba porque no encontraba como un propósito en lo que estaba haciendo, era como que, en definitiva, el pipeline era tipo hacer quemar con una experiencia más millonario, que no tengo ningún problema, pero no sentía que estuviera como ayudando a alguien o haciendo como un impacto directo. Entonces, todo nace de que cuando mi abaracto al esposo, Eduardo, me pide que nos casemos, bueno, fue un acuerdo en realidad, ya no existe eso de me piden, y que yo toda la vida teniendo problemas como con mi imagen corporal, que subía 20 kilos, que bajaba 20, que subía 30, así, toda la vida, y una de las cosas que me angustiaba, si bien era un proceso que a mí, la verdad que personalmente me re gustó casarme, me gustó como elegir, y la impronta de lo que quería hacer, el tema del vestido de novia era un temón, porque pensaba, y literalmente pensaba esto, que si esto no me servía de incentivo para adelgazar, ya está, yo me iba a morir gorda, y que no tenía ninguna chance de conseguir un incentivo más grande que este, porque son fotos que me iban a quedar para toda la vida, y toda esta retórica también que hay interna, y obviamente dije, bueno, en un momento tuve que empezar el proceso, pues se venía la fecha, y fui a unas diseñadoras, etcétera, que yo les decía, mira, que algo sencillo, llevé un vestido que más o menos me gustaba, como que era medio túnica, y me metía en otras telas, y que se yo, en el momento terminaba diciendo, bueno, sí, no sé, me voy de acá y lo pienso, y puse esta foto también en la presentación, porque es como la expectativa, por lo menos, que yo tenía de cómo tenía que ser una novia, en el vestido más sencillo de todas, pero con esa pose, con esa figurita, lo peor es que yo la había tenido en algún momento, porque en esta bajada su vida de peso lo había logrado, entonces, claro, era como dije, bueno, yo puedo, sí, sí, y voy con unas enseñadoras más jóvenes, que les digo, les cuento, no les cuento todo, obviamente, pero me ponen una base, me dicen, una base blanca y le hacemos cosas arriba, me pongo esa base blanca, que era literalmente casi como esto, pero más carpa, y me encantó cómo me quedaba, y literalmente fue la primera vez que pensé, che, quizás no tengo que adelgazar para casarme, con 32 años, quizás no tengo que adelgazar para disfrutar todo esto, quizás no tengo que pasar por toda esa tortura psicológica que para mí ya fue adelgazar, porque obviamente todo esto se encadena como con desórdenes alimenticios y todo, que era para mí, digo, no poder neguir un brindis porque me casaba con una amiga, digo, o no ver como una comida, todas las cosas que uno, cuando está a dieta, se somete, digamos, y entonces, la semillita empezó ahí, y mi suegra, que es un amor, con mis sobrinas me dice, che, tengo una idea, ¿por qué no nos vamos a Miami a ver, probar vestidos de novia si jugamos a, te puedo decirle si el vestido, yo, feliz, obviamente, vamos a Miami, y en Miami, más allá de que conseguí muchísimo más barato, que también era un poco el objetivo, me pude como experimentar lo que era no sentir el estigma por la ropa, y me probé 700 vestidos, acá, algunas fotos de las sombras de mi sobrina de 9 años, pero creo que lo que me ayudó es a ver que había diferentes estilos para mí, que no tenía que ponerme una carpa, que me podía sentir divina con lo que me pusiera, que podía elegir el estilo, literalmente nunca me había pasado, y una anécdota que siempre cuento también es que fui una diseñadora que me encantaba, salían carísimos, pero quería pasar por la experiencia, los dueños del local eran argentinos, la diseñadora francesa, y fue en el único lugar donde no tenían un talle para mí, yo soy talle 12, 14 de Estados Unidos, en ningún lugar tuve un problema para probarme un vestido, en ningún lugar, salvo en ese, que tenían 8 y 10, y la persona yankee, que me pedía por favor que la perdone, que en un momento tan importante de mi vida no podía tener un vestido en mi talle, y jamás en la vida me habían pedido disculpas por no tener mi talle, al contrario, me habían hecho sentir pésimo por no tener mi talle, y como que todo eso volví, me casé, lo pasé espectacular, no me preocupé, digamos, por este tema, y a partir de ahí nace como not naked en el sentido de que yo quiero que las mujeres, por lo menos por ahora, se sientan como me sentí yo, que esto me entra, esto me hace sentir bien, no tengo que cambiar mi cuerpo, que no tiene nada que ver con acentuar las características que yo quiero acentuar, pero que si tengo ganas de salir de determinada manera, no me tengo que sentir mal, o no me tengo que sentir mal porque no me puedo poner esto de moda, y también que haya algo que obviamente yo trato de llevar en los productos que sean cosas de tendencia, que sean cosas que especialmente las chicas jóvenes se puedan poner, que son, me pasó, hoy a los 35 ya no me dan tantas ganas de ponerme lo que está de moda porque ya sé que es lo que me gusta a mí, pero cuando era chica no, y no me pasaba eso, entonces, creo que en ese sentido para mí fue en los momentos en los que a veces me quiero morir porque un taller no me contesta, porque no consigo el insumo, porque al final es más caro, y qué sé yo, y todas estas cosas que trae emprender que son re difíciles, lo que me saca adelante es este propósito, es esto, es poder decir que venga alguien, porque yo tengo showroom, pero ahora con la pandemia no pude hacer, pero que alguien me manda un mail diciendo, hace poco me pasó, una chica me dice, hace 22 años que no me pude conseguir un pijama, que me gustara como me quedara, y gracias, y yo tipo, gracias a vos que lo compraste, o sea, porque si, tampoco se puede hacer, pero es por eso, digo, creo que si yo pudiera darle un consejo a alguien, es no algo que te apasione, porque no querés eso, es como ese propósito del que digas, tipo, me siento personalmente involucrado, involucrada, involucrade, en participar, y en que tenga un impacto, entonces, por lo menos por ahora, en el futuro, yo tengo un estándar mucho más alto, de que si yo algún día decido dejar de hacer esto y meterme de vuelta en el mundo corporativo, va a tener que ser como muy exigente el lugar en el que trabaja, y me parece que también el mundo está yendo como para ese lado, al de un propósito, al de que no sea, al de buscar como inspiración en las marcas, y eso es lo que nos hace poderosos, y por eso quería como contar esto, para mí, lo que me hace poderoso es el propósito, por más que no tenga, acá están un poco las cosas de Not Naked, el propósito, la misión y valor, y está todo en referencia con esto, y con este, como con este core, de que bueno, en este verano, el año pasado, que no me fue tan bien, porque también entiendo, mucha gente, no se compraba ropa porque no salía a la casa, y tuve que hacer solamente como una condición de pijamas en el verano, que realmente están para mí, para mi estándar, como muy puntualmente, como diseñados, y con tallas súper amplios, y todo, este, como, me olvidé lo que estaba diciendo, me pasa por... Como que te adaptaste también a las circunstancias, como que las marcas poderosas también se adaptan a las circunstancias del entorno, están viviendo. Sí, 100%, 100%, y otra cosa también que me pasa, que me parece que va a tener que venir de las marcas y de la gente que esté pensando en estos temas, que me convocan de un, como un semillero de Estados Unidos, que se llama Founders Institute, que tiene como una sede acá, para formar parte como de un plan de negocios, y poder mandarlo como hasta Silicon Valley. Yo dije, uy, qué buenísima esta oportunidad. Y después, el primer encuentro, preparar un pitch de tres minutos, que contando todo esto, antes que yo, un chico, que tenía un sistema de reservas de canchas via online, ok, fenómeno, flores. Yo cuento esto y me dicen, no veo innovación. Leo, ¿cómo veo innovación? Tipo, innovación. No hay, no había, me dicen, no, me parece que agrandar la ropa no es innovación. Paréntesis, yo pensaba, tipo, ah, y reservar una cancha online, sí lo es. Claro. Sí, porque... Bueno, María Victoria, ahí va un poco, perdóname que te interrumpa, el impacto, digamos, que tiene, el que evalúa, siempre es una cosa subjetiva, digamos, el negocio del otro, ¿no? Pero, pero bueno, también uno como emprendedor cuando expone el proyecto ante determinadas entidades o incubadoras, también pasa por esa especie de tamiz que tiene que ver, que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con que el otro dice, bueno, esto no es un negocio, no es innovador, también desconociendo la complejidad de, de que agrandar una prenda no es tan sencillo, digamos, o sea, hay que hacer un montón de proyecciones y de patrones para poder hacer una prenda más grande, que además tenga un buen diseño, digamos, no sabe nada de costura, pero de todas maneras, digamos, en ese punto, digamos, puede pasar, ¿no? María Victoria, se va terminando la presentación, ¿querés contar algo más? ¿querés decirnos algo más? ¿compartir después, si querés, tu marca ahí en el chat? Sí, por supuesto, no, y que también parte de, como de mi, de mi objetivo, es que obviamente, de las personas que estén acá, y les interese, como saber más de procesos, que me contacten directamente en el Instagram, obviamente soy yo, manejando todo, así que, o el mail, este, que lo van a encontrar también en Instagram, o en la página, este, y que, me puedan consultar siempre, en lo que las puedo ayudar, siempre va a ser como, o sea, es mi, es, perdón que repito esta palabra, pero no encuentro la mejor, es como mi propósito, es este, es ayudar especialmente a las, a las, a las mujeres, acá creo que somos todas mujeres, que todavía nos falta como, canalizar, esa, ese, hombre interior, que es, que puede decir lo que quiere, y que puede hacer lo que quiera, este, porque a veces somos muchas las que, por ejemplo, ayer, perdón, y cierro, la primera estadística, que las mujeres, son, tienen, son, no aplican a trabajo, sino, si no, si no, cumplen con todas las, las cualificaciones, y los hombres, cuando no cumplen, ni siquiera el 60% aplican igual, entonces las mujeres somos mucho más exigentes con nosotras mismas, este, y con lo que vamos a dar, y al final, me parece que, hay que animarse muchísimo más, este, a soltar, y que bueno, aunque, no sé, como se dice en inglés, fake it till you make it, en algún punto, hace de cuenta que la manejas, y, eso es también un tip, para lanzar una marca, es, hace de cuenta que lo puedes manejar, y bueno, después te fijás. no es una frase mía, pero lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿no? Creo que cuando uno, este, este, se autoexige demasiado, también, este, eso lo paraliza mucho, entonces, también en el marketing, en los negocios, hay que ir haciendo, el marketing, y la comunicación, y los negocios, son muy pragmáticos, tienen un costado muy del hacer, muy del día a día, y del aprendizaje, y de la prueba y el error, y de la, y de la constancia, para seguir adelante. María Victoria, te, te agradezco tanto, que hayas, este, estado aquí hoy, la verdad, este, hermosa tu presentación, y hermosa tu ropa, me alegro que hayas, por lo tanto, tu propósito, y que estés buscando, ese propósito, porque uno nunca llega, viste, uno va en, en su proceso, digamos, el propósito, ¿no? Este, uno tiende hacia siempre, eso, pero bueno, qué bueno, qué lindas, qué lindos proyectos. Bueno, a ver, Laura Tronconi, querés vos seguir? Dale, Laura va a hablar de una cosa, que nos gusta a todas las mujeres, a ver, si se anima con todo. Se repitina, les aviso porque, hablando, a ver, me déjame mostrarles unas imágenes, ahí está, yo no entiendo mucho esto, ahí seguís, y vos ponés share screen, ahí está, voy a empezar, ahí está, ¿está quedando? Bueno, tengo un emprendimiento de chocolate, ahí está, ¿acabó? Sí, sí, la mía está en internet, sí, ahí está, pero mientras les voy contando, yo tengo un emprendimiento de chocolate, arranqué hace un año recién, yo trabajaba en un fat food, como encargada, y estaba ahí buscando qué hacer de mi vida, porque tengo un ene de tres años, y sentía la necesidad ya de, dejar de trabajar tantas horas en relación de dependencia, así que arranqué con el emprendimiento, medio, a la fuerza, digamos, que mis amigos me, me insistían, de que les gustaba lo que hacía, de por qué no probaba, y me armé un Instagram, sin saber ni siquiera cómo se armaba el Instagram, no tenía idea, estos son los chocolates, les puse para que vean, así que bueno, a fines de enero, de 2020, armé el Instagram, iba subiendo fotos así, cada tanto de lo que hacía, porque a la vez trabajaba, y cuando arrancó la pandemia, es como que, mi emprendimiento explotó, no sé por qué, pero, me llamaron el pedido allá, de Globo justo, y como había poquitos locales, en ese momento, trabajando, empezamos a tener muchos pedidos, que para mí era, todo un hechafío, porque tenía tres moldes, literal, tenía para hacer las seis tabletas, no sé, no tenía acondicionado, que es como, fundamental para hacer los bombones, no compré nada usado, como todo muy, agarrado de los pelos, y después, cuando siguió, siguió la pandemia, como que la gente, yo notaba que gustaba estar cerca, de los seres queridos, entonces, nos encargaban muchos regalitos, gente de todo el lado del país, que tenía familiares, que estaba viviendo, amigos, y nos encargaban regalos, entonces, ahí fue como que, dije, bueno, ¿qué hago? Porque yo trabajaba hasta las cinco de la tarde, y después llegaba, y me ponía a hacer chocolate, y escapaba hasta las dos de la mañana, todo esto con mi nene, colgado a la pierna, de dos años, ahora pienso, y no sé, así que bueno, ahí fue, me costó bastante, pero tomé la decisión, de renunciar a mi trabajo, y dedicarme a esto de lleno, que la verdad, con la situación, que está viviendo este país, es muy difícil dejar un trabajo en relación dependencia, que sabes que llevas fin de mes, y tenés tu sueldo asegurado, nosotros somos del interior, nos vinimos a la plaza a estudiar con mi novio, y bueno, formamos una familia, si nadie, yo no me recibí, dejé la carrera para trabajar, y la vida nos llevando a esto, tiene nada que ver con lo que planeamos, lo que me ha gustado mucho, 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 es que, como para mucha gente, era como algo novedoso, este tipo de chocolate, me compartían fotos, me pasaba que por ahí dejábamos un pedido, y no alcanzaba, a subir al auto a mi marido, que lo había dejado, y una foto, una foto, una foto del pedido, como que la gente re emocionada, acá les muestro una que saqué del Instagram, y creo que no hay nada como el mejor que de boca en boca, y a mí me sirvió muchísimo. Te digo una cosa, los ves y te los querés comer, porque es una cosa maravillosa, además en la época, viste, de que uno estaba como triste, en la pandemia, y la depresión, el chocolate, viste, que es como que te suelen un poco las estorfinas, y qué sé yo, te pone contento, es una delicadeza total, ¿de dónde viene tu nombre, Lala Choc? ¿Cómo fue que encontraste ese nombre de marca? ¿O fue también así? porque tenía un amigo, que de bruto, me decía Lala Urita. Lala Urita, Lala. Y entonces ahí quedó Lala. No, es precioso el nombre de marca. Siempre que lo cuento, lo rimo, porque ahora van a decir Lala, y como que... Lala, claro, y Choc, chocolate, o sea, ya está. Sí, y fue todo como muy así, yo te digo, agarrado de los pelos, y la realidad es que yo no tenía mucha idea de todo lo que es redes sociales, más que mismas, era un personal que tengo 300 seguidores, entonces ya puedo, como que uno va aprendiendo de todo, hice un curso de marketing, aproveché la pandemia, como para ir mejorando, después, con el tiempo hice el registro de marca, me hice monotributos, como que me fui haciendo todo sola, y aprendí un montón de cosas que después te sirven para el día a día. Ya cuando he llegado, más o menos, agosto, como yo soy del interior, y mi pareja también, mucha gente nos empezó a contactar, yo soy de Arrecife, y él de Bolívar. Entonces los contacté en esas ciudades, y como justo había comisionistas que ellos viajaban, llevaban los pedidos para Bolívar y Arrecife, entonces como que eso también me ayudó a expandirlo. Claro, 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 claro. La verdad que son, ¿cómo hiciste para adaptar tu producción en esa escalada de pedidos? Trabajabas de la mañana a la noche, o sea, hacías los bonos de chocolate colchado. Sí, al puesto. Por ejemplo, yo daba la tableta, y me salían todos en pedidos ya, y yo ya tenía, tipo como, viste arrancando siempre los mojurones, porque era, capaz cerraba un ratito pedidos ya, y volví a abrir, porque no me lo esperaba, la verdad. Yo arranqué con un molde usado, que le compré a una de las profesoras de una clase que hice, y con el tiempo, bueno, tenés que empezar a... A capitalizarte por ahí, claro, a comprar cosas, abastecerte de los materiales, de los insumos, obvio. Lo difícil, como contaban las chicas, también el costo de los materiales y eso, es que acá, esto de la mayoría es todo importado. Entonces, con la pandemia, había cerrado la importación, era lo que había, capaz que una caja de bombones te sale 4.000, 5.000 pesos, entonces imagínate para tener por lo menos 20 moldes, para mí era una inversión muy costosa, que no tenía esa plata, entonces de acuerdo, como que pudimos ir solventando eso, hasta ahora, vamos a abrir el local, un local chiquito, tenés un local, muy bien. Pero sí, le agregamos golosinas, porque estamos al lado de una escuela, entonces, tenemos como el chocolate, que es nuestro fuerte, pero también hay algunas golosinas y unas cositas, y ahora estamos trabajando en cómo asociar, esa marca de dulces, digamos, esa tienda de dulces, a lo que son los chocolates, que son como dos caminos distintos, que buscarle la... Pero bueno, para nosotros la verdad es que lograr todo esto en un año, es como una muestra de que, el que quiere puede, es más esfuerzo que otra cosa, y nada. Impresionante. Impresionante. Porque si es verdad, es decir, ¿cómo hay negocios que han crecido en la pandemia? Siempre digo, en mis clases siempre digo lo mismo, en las épocas de crisis hay gente que le va bien, a pesar de la crisis. Entonces, hay que ver cómo, hay que ver qué, cómo se orientaron, qué pasó, hay alguna cosa de coyuntura que tiene, que favorece, obviamente, que no es solamente algo casual, que puede hacer como el click, el golpe, pero obviamente, sí, hay... Y estás asesorándote con alguna incubadora, con algún asesor en marketing, y no en negocios, para hacer esta unión de la tienda, y tu marca de chocolate, Laura, o lo estás haciendo con tu pareja. Recién ahora, cuando tuvimos la idea de poner el local, porque a mí lo que me pasó en realidad, es como seguramente le pasa a la mayoría de los emprendedores, que yo estaba en mi casa, entonces me decían, vas a buscar un pedido a las 3 de la tarde, y capaz que eran las 8 de la noche, y yo acá en cerradita, esperando que vengan. Claro. Y en el almacén, no hacía nada, esperando que vengan a buscar el pedido. Y llegó un momento que ya, es difícil, porque tenés que tener en tu vida. Entonces me ocurrió poner lo del local, para que alguien me pueda ayudar a esto, más o menos que sepa que en tal horario, y yo seguí introduciendo. Y ahora, el mío, él tiene un, por amor se llama, el Instagram, él trabaja en marketing, tiene un estudio de marketing, y me ofreció a ayudarme, porque él me dice, bueno, vos venís bien, siendo que hice todo sola, sin conocer del tema, que me reviste, por suerte la gente interactúa mucho, conmigo en el Instagram, sí, buenísimo, no muestro mi, mucho de mi vida personal, pero la gente sí. Claro, es una cuenta de negocios, es una cuenta de tu mano. Dice que yo veo, y el modo que por él, está como, no sé si el modo, que muchas emprendedoras son así, y muestran mucho de su vida, no sé, sus hijos, qué comen, qué hacen, a mí eso me cuesta, claro, pensé que iba a tener más, estimada, la llegada de la gente, porque me da mucha vergüenza a mí. Cuando vos me escribiste, le digo, mi marido, me da vergüenza. Claro, sí, sí, es que es exponerse un poco también, en las redes sociales, y uno a veces tiene como la sensación de que, no sé, a quién le va a interesar esta parte de mi vida, o de lo que yo pienso, sino que lo más importante es el producto, pero bueno, ahí también se trata de construir una marca, desde otros vínculos, que no son solamente el producto, sino que también es el vínculo emocional, ¿no? Que vos le pones a eso, cuando haces, ¿no? En buscar cómo hacer los productos, ¿no? Las animate, Lala, dice María Victoria. Sí, hay que animarse. Y volviendo a esto, escuchando a Victoria, yo me siento muy identificada, porque yo tengo sobrepeso, y es más, yo estoy en proceso de hacerme bypass gástrico, estoy con los estudios, tratamiento, y por ahí, también, esa vergüenza, entendés, demostrarme cómo es ella, yo no me sentía cómoda con la ropa que conseguía, ¿no? Eso también era como difícil para mí, porque, es como decir, yo también tengo 29 años, tengo mi marido, mi hijo, todo, pero, es como que siempre me dio esa inseguridad, que no, como que no me permitió algo mío, que yo tendría que solucionarlo, digamos, no, no por qué vergüenza voy a hacer dieta y adelgazar, pero como que eso también me costó para mí, para llevar el emprendimiento, era como que, tenía que comprar en el producto que hacía, que eso era lo que me, me devolvía todo lo que después pude tener. Claro, claro, mirá cómo se te fue dando las cosas, ¿no? Y acá, claro, yo rescato también la calidad de tus productos, ¿no? Evidentemente la calidad de tus productos habla, digamos, es un producto muy visual, esto entra por los ojos, ahí vos rompiste la pantalla de alguna manera, mostrando tus productos, y la gente, bueno, fue una cuestión del boca a boca, como decís vos también, ¿no? Se va cumpliendo un poquito el tiempo, ¿querés agregar algo más? ¿No estás muy típico que te quedo? Laura, yo soy, no, solo que tenga ganas de emprender, que no tenga miedo, que es cuestión de meterle garra, que todo llega el tiempo. Yo quería hacer una pequeña reflexión en esto tuyo de hacer haciendo, ¿no? Vos empezaste a hacer y seguiste, digamos, de manera incansable haciendo, y también esto de empezar a estudiar, empezar a capacitarte en algunas áreas donde no eras tan buena, en el tema de Instagram, de marketing, que no era tu metida profesional, digamos, sino que vos estabas en otras cuestiones, ¿cómo el emprendedor tiene que pivotear, digamos, con otras cosas también, ¿no? Para construir una marca no es sencillo, entonces hay que también nutrirse de otros aspectos, y hay que hacer un trabajo de negocios y comercial y de comunicación, que a veces los emprendedores no quieren hacer, ¿viste? Porque, bueno, los tuyos, los chocolates, las golosinas, los bombones, no te gusta publicar cosas tuyas en Instagram, pero bueno, forma parte de todo el libro que tenés que ir produciendo, ¿no? Con tu vida, porque Lala sos vos. Sí, soy yo, y ahora también es lo que me cuesta mucho, me cuesta mucho creerme eso, porque no sé, porque me ayuda a una chica, es Aldana, y cuando le escriben, le preguntan por Laura, entonces como, no, obvio que nunca me voy a desprender, porque es algo mío, pero como que también, esto es lo que estamos trabajando ahora, poder tomarlo desde otro lugar, de que no siempre voy a hacer una chica con el teléfono, porque Whatsapp, Instagram, Facebook, hacer los chocolates, envolverlo, hacer las divisiones de las cajas, cuando no consigo cajas comunes, todo. Sí, sí, todo, todo. Estamos buscando esas cuentas, de que no pierda, obvio, la ciencia mía, pero que poder mostrar que tengo ayuda, ahora. Claro, poder mostrar un equipo, que también nos cuesta bastante, lo que decía también Claudia, lo que decía María Victoria, esto de, estoy sola haciendo todo, tengo una socia, parecemos seis, pero somos dos, bueno, viste, de alguna manera, pasa eso. Bueno, Laura, gracias a vos por venir, la verdad que hermoso la... Gracias a ustedes, me encantó lo que hablaron, después, con tiempo, las voy a buscar en Instagram, y hoy, estando medio pachucha, porque justo me vacunaron por el COVID, así que estoy como... Oh, vomita, pobrecita, bueno. Ya, bueno, un paso más, un paso más, así que... Espero que anden bien. Bueno, Laura, muy bien, muy bien. Bueno, Eugenia, ¿querés vos? Dale. Y después sigue Belén. Tenemos tiempo, ¿eh? Estamos bien de tiempo. Hola, bueno, un gusto para mí estar acá compartiendo esto de emprendedores digitales y marcas poderosas. Mi nombre es Eugenia Álvarez del Valle, mi agencia de publicidad se llama La Paz Comunicación, es una agencia de publicidad especializada en marketing digital. Mi experiencia emprendedora empezó en el 2001, cuando renuncié a mis trabajos en relación de dependencia, y emprendí una empresa con mi marido, que se trataba también de publicidad y de sistemas, que es lo que él hacía, pero ya en el 2013, cuando empezó, digamos, cuando empezó más el tema de redes sociales, vi que había una oportunidad para presentar, digamos, para presentarme como agencia especializada en eso, porque ya ahí no competíamos tanto con las agencias grandes, que no estaban haciendo en ese momento community management, así que empecé con ese servicio, con La Paz Comunicación. Ahí, en el 2013, generé La Paz Comunicación, y estoy sola, como decía Victoria también, yo hablo en plural, pero estoy sola, entonces yo digo, bueno, soy yo y mi otro yo, pero bueno, me encantaría también tener un socio, o socia, pero no pasó, y bueno, lo que pasa, pasa, entonces bueno, sigo adelante, y sí, tengo gente que me ayudó un montón, todos mis colaboradores, estoy muy contenta, tengo una colaboradora de hace siete años, que está conmigo, yo digo, es mi mano derecha, así que siempre después uno, por ahí no tiene socios, pero sí tiene gente que le está ayudando, somos seis personas en la agencia ahora, y esto, bueno, me costó ocho años, ¿no? Y bueno, para contarles un poco también de, que cómo fue, digamos, al principio me presenté, tengo casinos y bingos como clientes, porque trabajaba con ellos, entonces esos mismos clientes que tenía, que hacía avisos, luego los sumé para community management, para administrarles redes sociales, Facebook e Instagram, y que ellos tengan presencia en redes sociales, ¿no? Así que, me presenté a una exposición, eso me dio mucha visibilidad, y pude conseguir los primeros clientes de este tema. ¿Qué más? Después de ahí, esos cuatro años fueron duros, que creo que Claudia decía, fueron duros, no eran rentables, en el 2017 ya, me agarró como una crisis, que digo, no sé si sigo con esto o no, porque era como, pagarle a mis empleados, y yo no me quedaba con nada, entonces ya habían pasado cuatro años, ahí decidí, empecé, hice como muchas cosas, me fui a Londres a estudiar, me encantó, fue una experiencia espectacular, a Central San Martín, un curso de fashion business, me abrió mucho la cabeza, y también empecé en un grupo de networking, que se llama BNI, que es un grupo internacional, que también participé ahí en Londres, participé en Nueva York, y ahora acá sigo desde hace cuatro años, y eso también me ayudó muchísimo a crecer. No sé si fue eso, o fue tal vez que en cuatro años, por ahí tal vez sabe más que yo de esto, que en cuatro años justo como que capaz las empresas empiezan a crecer, y me iba a pasar igual, aunque no hubiera dicho todo esto, no lo sé, pero sí lo cuento, porque por ahí a otro le puedo ayudar. Así que bueno, ahí empecé a crecer, y en esta pandemia, lo que decía Stais, en la cuarentena yo crecí un montón, o sea, crecí exponencialmente, porque bueno, ahora les voy a presentar algo, y les voy a contar cómo fue, porque apenas empezó en marzo, o sea, en abril se me dieron de baja, bueno, los cuatro casinos y bingos que tengo, cinco, tenía el cliente, uno todavía no abrió, porque todavía no abrió, es solo bingo, y no abrieron, no abrieron la sala, acá en Provincia de Buenos Aires, acá cerquita, en Gran Buenos Aires, los otros cuatro abrieron, y empezaron de vuelta en octubre, pero se me fueron cinco clientes, y dos más que se asustaron, y dejaron en abril, o sea, de repente, nosotros nos manejamos con abono, o sea, gente que todo el tiempo le hacemos cosas, pero empezaron a venir otros, otros que tenían locales, y que ya la gente del interior no venía, gente que, o sea, empresas que se dieron cuenta que necesitaban estar en redes sociales, con Google, con esto, con redes sociales, con email marketing, y clientes que incorporaban otros servicios que no tenían, entonces, bueno, ahora tengo el doble de clientes lo que tenía, y volvieron, ahora cuando pudieron abrir los cuatro bingos que tenía, dos que se habían asustado, de estos que habían como suspendido, volvieron, o sea, estuvieron en abril, y fíjense, pensaron como, bueno, no, no puedo pagar, y después dijeron, se ve que ellos mismos me contaron, ¿qué hago? o sea, si no estoy en redes sociales, y en internet es peor, o sea, si para colmo, o sea, de que no puedo abrir el negocio, y yo no tengo presencia, mi competencia, la competencia sí tiene, yo siempre les digo, o sea, hay que ver las competencias, y tu competencia, tenía presencia, te va a pasar por arriba, o sea, no podés dejar de estar, era peor, se dieron cuenta, y volvieron, así que es buenísimo, esa experiencia, ¿no? y bueno, como decía, hay gente que crece, y yo soy un caso, sé que es una aguja en un pajar, o sea, soy totalmente consciente, porque vivo en Buenos Aires, y veo los locales cerrados, y el barco iba siempre en la esquina, no está, y bueno, veo todo eso, pero bueno, es tremendo, les voy a presentar ahora, si me permiten, esto es una presentación, que yo también hago, en las reuniones de networking, y claro, yo les planteo, a las empresas, cómo hacen, para seguir vendiendo, en tiempo de cuarentena, entonces, bien, dos opciones, que una es Marketplace, de Facebook, que es muy buena, Instagram Shopping, que es muy buena, también nosotros, los posteos siempre, los presentamos como publicidad, entonces, te derivan a tu página web, o te derivan a un WhatsApp, o sea, todos los posteos que nosotros hacemos, los hacemos con pagos, entonces, te permite tener esos botones, que de otra forma, si los publicas en forma orgánica, no se puede. No se puede. Acá hay un ejemplo, también, de cuando ya tenés la tienda puesta, y bueno, lo que nosotros decimos, desde la paz comunicación, la paz comunicación, se llama así, porque, creo que, es necesario estar en paz, para poder entendernos, y comunicarnos, es imposible, si no, poder dialogar, por eso se llama, la paz comunicación, y bueno, nosotros, creemos que, que hay que potenciar, estos nuevos canales, de venta online, ¿no? Con estos servicios, con community management, que hacemos todos, desde la planificación, yo soy licenciada en publicidad, me olvidé de contar eso, y tengo un MBA, un máster en dirección de empresas, especializado en marketing. Entonces, bueno, lo primero, lo primero que hay que hacer, siempre es una planificación, un brief, así que lo hago así, tipo, lo mismo que, que vi en la facultad, y que enseño, lo hago en la agencia, siempre hago una planificación previa, para determinar objetivos, porque digo que, es una gran responsabilidad, para nosotros, hablar en nombre de una empresa, entonces, tenemos que saber, lo que vamos a decir, no es que, bueno, me das un anunciante hoy, empiezo a hablar, ¿no? Si tengo que conocerlo, tengo que, pero cuáles son sus objetivos comerciales, para acompañarlos, de la comunicación, con esos objetivos, ¿no? A cumplir esos objetivos comerciales. Entonces, en cualquiera de estos tres servicios, nosotros comenzamos siempre, por hacer una planificación, un brief, donde determinamos objetivos, el target, el tono de la comunicación, etcétera. ¿Cómo vamos a medir los resultados, de lo que estamos haciendo? Luego de hacer esa planificación, en redes sociales, lo que hacemos es diseñamos las imágenes, incluso sacamos fotos, los diseñadores que trabajan conmigo, también, sabemos sacar fotos, entonces, es muy bueno tener gente que tiene un conocimiento integral, digamos, de diseño y de la publicidad, diseñamos las imágenes, redactamos los textos también, porque yo me acuerdo, cuando yo estudié, hace veintipico años, era uno el redactor, el otro el visualizador, ahora no, ahora es el mismo, o sea, es la misma persona que redacta y hace la imagen, o sea, esa persona tiene que escribir bien, tiene que no tener falta de ortografía, lo tenemos que revisar, porque hay errores de tipo, y así todo, a veces los revisamos tres y nos falta una R, y no sé, o sea, pueden pasar cosas, diseño, redacción, publicación, y después promoción, ¿no? Promoción de esos posteos, ahí sí capaz nos dividimos un poco, yo siempre digo la misma, es difícil que si yo estuviera sola, me guste promocionar, a mí sí me encanta matemática, entonces, me encanta la parte de pagar, y de ver cómo resultó, cómo fueron los resultados, pero hay gente que le gusta diseñar y sacar fotos, y probablemente no le guste tanto esa parte, tal vez, ¿no? Pero bueno, ahí nos dividimos más o menos el trabajo, pagamos el posteo, y siempre moderamos los comentarios también, de los fans para el anunciante, o sea, le damos al anunciante el menor trabajo posible, y hacemos un informe de resultados también. Mismo para nosotros, yo sé que hay clientes que no lo deben estar mirando, anunciantes que no lo están mirando, pero a nosotros sí nos sirve, a ver cómo crecieron, o qué engagement tuvieron, el engagement es el relacionamiento. Claro. Después, ese es el core de nuestro negocio, el community management, pero después, bueno, incorporamos servicios en Google, avisos en Google, nos está yendo muy bien, también, nuestra materia prima son las horas, ¿no? de trabajo, nos lleva menos horas, y es más redituable, entonces, hay muchas agencias de marketing digital que hacen Google Ads, y no hacen community, ahora entiendo por qué, y campañas de email marketing, que bueno, es enviar esos emails que todos recibimos de publicidad, ¿no? O sea, es hacer publicidad, pero por medios digitales, antes eran tele, revistas, diarios, bueno, ahora es por estos caminos, ¿no? También hacemos diseño de páginas web, o modificaciones, actualizaciones, y a veces nos piden, por ejemplo, un estudio de abogados me dice, yo tengo que sacar un aviso, en una revista, bueno, lo sacamos, o sea, también, como somos todos diseñadores y publicitarios, podemos hacer alguna otra, nos han pedido, por ejemplo, diseño de vidrieras, de los locales, cuando la anunciación empieza a iniciar en uno, empieza a pedirle otras cosas, ¿no? O también, marca, o diseño, etcétera. A través de este grupo, que les contaba, también llegamos a Hasbro, que es la marca de juguetes, ¿la conocen? llegamos a Hasbro, ellos tienen una agencia, es una empresa internacional, se maneja internacionalmente con sus agencias, con la pauta de medios, etcétera, pero tenían que hacer una campaña de influencers, en Argentina, para el día del niño, y para Navidad, y buscaban una agencia local. Así que, para ellos, hicimos la selección de los influencers, no habíamos trabajado con influencers, por eso lo traigo hoy, porque está bueno, me parece un súper desafío del año pasado, trabajamos con influencers, hicimos la búsqueda, la selección de los influencers, lo presentamos al anunciante, los aprobó, después bueno, hicimos toda la coordinación, el pago, la entrega, los productos, el seguimiento, y después siempre un análisis de resultados, y un informe de anunciante. Trabajamos para, el día del niño, solo para NERF, y después para Navidad, con NERF y con productos de Frozen. Yo ahora les quiero presentar los videos que hicimos, uno de los influencers que elegimos, fue Mie Granados, que lo conocen a Mie Granados, que sale producto, no es una típica publicidad, sino que él sale como algo más, de lo que está haciendo en su casa, digamos, ¿no? Claro, claro. Así que, vamos terminando la presentación, agregar algo más de lo que quieras contar, y, 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 dale, creo que justo ya estaba terminando, porque era un poco la idea de Mie, de otro, digo, ah, bueno, Brunanger, que me metí también todo en el mundo de Twitch, que no lo conocía, que es un mundo de, de, de juegos, y de equipos, y de que, se cambió de equipo, y que, bueno, me metí en todo ese tema, yo, los chicos, o sea, la gente que me ayuda, la gente, por suerte que tengo gente de 20 años, y que me ayudaron un poco más, mis hijos, y todo. Y bueno, y como marca, siempre yo lo que digo, que nuestros diferenciales son, que, que somos un equipo de profesionales, porque a veces, a este, a estos temas, se dedican personas que no son profesionales, o que no estudian publicidad, que tengo 20, también trabajé antes en agencia de publicidad, entonces tengo 25 años de experiencia en publicidad, 8 años con La Paz, y que nuestros precios son competitivos, lo que puedo agregar, Thais, es que también nosotros nos vendemos en el exterior, y tengo clientes del exterior, porque, porque bueno, porque en Argentina estamos desvaluados, estamos como con precios, más competitivos que en nuestros países, ¿no? Perú, Chile, Estados Unidos. Así que, eso, simplemente eso, esta es mi marca, La Paz Comunicación, y bueno, gracias, gracias por el espacio, y me encantó también escuchar a las otras expositoras. También esto que decía Victoria, de Mujeres con Propósito, también en el 2019 hice un taller de Mujeres con Propósito, que me sirvió un montón, que también se los recomiendo, que es de una fundación, y también te ayuda como a delinear tus estrategias, de empresas, ¿no? Claro, claro, sí, lo que pasa es que también como emprendedores, uno está bastante solo a veces, entonces esto de encontrar una comunidad, que te ayude, que te permita, cuando uno viene cansado, y viene como agotado, y si esto, ¿para qué lo estoy haciendo? Y dice yo, bueno, ahí te juntás con otros, y dice, no, pero seguí, pero esto, pero qué lindo lo que haces, entonces eso también, de alguna manera, es un entorno que te ayuda para seguir adelante. Bueno, súper talentosa, Eugenia, siempre te admiré por tu talento, por tu participación, así que bueno. Lo más lindo, cuando escuché a Claudia decir esas tres preguntas que le diste, yo ahora en este momento siento que estoy haciendo lo que realmente me gusta, que estoy en el lugar que quiero, pero viste que eso te llega en algún momento en tu vida, capaz que dentro de cinco años digo otra cosa, pero es el trabajo que me gusta. Muy bien, bueno, gracias, Eugenia, gracias por tu presentación. Bueno, Belén, quedas tú para contarnos de tu proyecto, te damos la palabra. Gracias, bueno, primero, más que nada, gracias a Tais, gracias a la Universidad de Palermo, y gracias por permitirme compartir este panel, que son mujeres que algunas las seguía, otras no, me permitieron conocerlas y conocer más sobre su proyecto, soy una persona fanática de creer que no existe competencia, sino que existen alianzas, y que las alianzas son de todo tipo, ha habido y por haber, y que las alianzas nos potencian. Yo soy, miro, para quienes no me conocen, mi nombre es Belén, hace siete años fundé Asistente Online, que es una empresa que se dedica a una agencia de asistentes virtuales, nosotros lo que venimos es a cambiar el paradigma de lo que era antes una secretaria, en el nuevo mundo. Hace siete años cuando empecé, empecé yo sola, y empecé a raíz de una situación personal que yo había tenido, en donde mi mamá se había separado de mi papá, con más de 50 años ella había sido secretaria de dirección de un banco importante, y no pudo reinsertarse en el banco, ni en ningún lado, no se pudo reinsertar. Ella había en su momento renunciado para poder criarnos a nosotros, luego se quiso reinsertar en el mercado laboral debido a su situación personal, y nadie la tomaba. Y tenía un conocimiento impresionante sobre secretaria 2. A raíz de eso, yo trabajando, también familia de bancarios, en un importante banco privado del país, dije, esto no es lo que a mí me gusta. Yo trabajaba, tenía todo, tenía obra social, tenía un buen sueldo, tenía una carrera, había ya después de unos años, logré llegar a un puesto jerárquico grande, con 26 años, y decía, sí, tengo todo, pero yo no soy feliz. Entonces empecé a buscar algo que a mí me motivara y me hiciera feliz, pero que también aportara algo a la comunidad, y que pudiera cambiar algo en el mundo. A mí me daba mucha bronca cuando yo veía que la gente no conseguía trabajo, y veía que tenía todo el potencial, me daba mucha bronca ver cómo en Argentina, el 40% de las personas desempleadas mayores de 40, no podían volver a reinsertarse en el mercado laboral, y tenían que volver a puestos de trabajo que no eran acordes a sus conocimientos, y a todo lo que habían luchado durante tantos años. Ver también cómo emprendedores luchaban tanto, y de repente fracasaban por algo tan sencillo como decir, bajé los brazos. Entonces dije, bueno, ¿qué pude hacer yo para cambiar el paradigma a nivel argentino? Costó muchísimo, no voy a decir que fue algo de la noche a la mañana, llegó y me dije, bueno, voy a emprender y listo. Empecé a buscar modelos de negocios, a mí me gustaba mucho secretarial, me gustaba mucho dar soluciones a los clientes. Traje de Estados Unidos y de España, que era muy común el modelo de lo que era la asistencia virtual, que era lo que hace una secretaria, pero lo hace de manera autónoma, siendo jefa de su propia vida, y a su vez puede tener más de un cliente. Eso es básicamente en resumen lo que puede hacer, que ahora lo voy a detallar más. ¿Qué sucede? Lo traje acá en Argentina, y en Argentina en el 2014, cuando salías a buscar a un cliente y decías, te puedo ofrecer una solución para tu negocio de forma virtual, me miraban con cara de, no confiemos. Les enseñé y les decía, les hablaba de Zoom, de Meet, de herramientas digitales, y todos me miraban con cara de, estás loca. A lo largo del tiempo, fui construyendo distintos clientes, logré después renunciar a mi empleo, me dediqué, me animé, yo siempre dije que fue como medio un golpe fuerte, porque yo de la noche a la mañana dije, esto no es lo que quiero. No tenía todo asegurado, y era un modelo de negocio donde en aquel momento, nadie sabía si realmente iba a funcionar. Yo estaba creída que sí, y confié en mis instintos, y confié en mi negocio, pero todo el mundo, incluso el entorno familiar me decían, ¿cómo vas a renunciar a algo tan seguro? Y sí, porque fui en busca de mis sueños. Renuncié, le metí todo al emprendimiento, fue creciendo de a golpe, de año a poco, iba teniendo clientes, en donde los asistía en áreas contables, área administrativa, en la parte de redes sociales, en soporte a atención al cliente, venía, vienen siempre clientes, que son pymes, emprendedores y autónomos, y ahora sumamos influencers, donde me dicen, mira, yo estoy sola en el negocio, o tengo tantas personas, pero no doy abasto, y necesito delegar para poder potenciar el negocio. Entonces yo me junto con cada uno de los clientes, y vamos viendo, cuáles son las necesidades que tienen, y ahí vemos, si es necesario solamente una asesoría para ayudarlos, para ver la parte de herramientas, y con las herramientas digitales ya se pueden solucionar, o si es necesario tener un asistente virtual, que es mucho más barato que tener una secretaria física en oficina, que después vino la pandemia, y nos cambió a todos todo. Llegó la pandemia, llegó la pandemia, yo estaba con dos personas en el equipo, y a su vez subcontrataba asistentes virtuales. Llega la pandemia, y la realidad es que con la pandemia, a mí me aceleró el proceso del negocio, lo que yo tenía proyectado de acá a cinco años, me aceleró el proceso a seis meses, en seis meses crecíos, y ya somos diez personas en el equipo, con proyección a mucho crecimiento, y uno de los objetivos que tiene asistente online, hoy en día operamos acá y en Chile, y a veces en algunos países de Latinoamérica por proyectos, pero estamos muy fuertes acá en Argentina y en Chile, y uno de los grandes desafíos que yo tengo es decir, voy a seguir tomando personas y darles la posibilidad de trabajo, personas mayores de 40 años, personas desempleadas que quieran emprender, y personas con distintas discapacidades que puedan emprender desde su casa. Estamos haciendo convenios con distintas fundaciones, hemos hecho convenios con Incluyeme, que es otra de las fundaciones, y la realidad es potenciar asistente y hacerlo crecer lo máximo que se pueda para poder tomar gente y demostrarles que se puede trabajar, pero no como empleados, y es ahí donde ahí me dicen, bueno, Belén, estás loca, yo quiero, desde mi punto de vista, el modelo de empleado, de jefe empleado, para mí va a dejar de existir. Eso es creencia propia, y hay quienes están de acuerdo y quienes no, pero con la pandemia todo se aceleró, y yo creo en un modelo de negocios donde puedo tener colaboradores, y esos colaboradores a su vez a trabajar de otras cosas que quieren, o tener otros clientes, porque yo tengo actualmente asistentes virtuales freelance, que están capacitadas como asistentes virtuales, ex alumnas mías, porque en el medio de la pandemia tuve una academia de asistentes virtuales, donde formé asistentes virtuales, y hoy trabajan conmigo, donde esas asistentes virtuales a su vez pueden tener otros clientes, pero mientras a mí me cumplan con mis clientes, está perfecto, y eso les da la proyección de que puedan crecer y que no tengan limitaciones. Mi idea es que el cliente se potencie con nuestros servicios, porque somos una solución para darle más tiempo, para darle más tranquilidad, porque el profesionalismo que tenemos nosotros y las capacidades que tenemos, son las que el cliente necesita para poder delegar, y decir, delego en alguien en donde me despejo y sé que tienen las herramientas como para poder solucionármelo, más allá del acompañamiento emocional, tecnológico, porque somos acompañeras de todo en nuestros clientes, pero también darle la posibilidad al equipo de que crezca, de que se potencie, de que no dependen de mí para todo, de que yo no soy su jefa. Trabajan como proveedores de servicios y son colaboradores. Entonces mi idea es cambiar el paradigma a nivel nacional, si se puede, de lo que es la nueva era de los trabajos, la nueva era de las profesiones, que ya las profesiones no es algo que tiene que ser sí o sí en una oficina, sino que yo toda mi vida, desde que empezó asistente online, siempre trabajé remoto, trabajé con equipos en Argentina y en Latinoamérica, y yo todo lo hago remoto. Recién ahora, que con tres de los colaboradores que tengo en equipo, que vivíamos cerca, nos juntamos en un coworking, que tenía que encontrar un coworking que tenía las medidas sanitarias y todo como para poder juntarnos, y es como que nos vemos un poco. Pero después del resto, el día a día es en equipo, y es todo con herramientas tecnológicas, a cada uno de los que ingresa al equipo les hago la inducción, y a cada uno de los clientes que ingresa les hago una inducción también, porque ahí los voy derivando y los voy delegando a las asistentes que sean el perfil acorde a lo que el cliente necesita. Durante la pandemia también, estuvimos en programas de radio, de televisión, estuve yo en jaula de negocios, que yo siempre digo, no lo vea en ese capítulo, que fue hace un montón de tiempo, la verdad que fue una muy linda experiencia, pero yo siempre digo, no me gusta. Fue una de las primeras experiencias que tuve, y ahí lo que digo es, como emprendedor, hay que animarse a todo, y no hay que bajar los brazos, porque aunque todo el mundo te diga que estás loca, que tu idea de negocio es la más loca del mundo, y que no sirve, o que va a fracasar, hay que seguir. Porque uno nunca sabe qué puede pasar. Nosotros no sabíamos que iba a venir una pandemia, y que mi alma me iba a acelerar el negocio de cinco años a seis meses. Entonces hay que seguir, hay que animarse, y sobre todo hay que hacer alianzas. Yo generé muchas alianzas con asistentes virtuales, y también con comunidades de emprendedores, y con influencers que son clientes míos, y a su vez tengo alianzas. Entonces, a lo que voy con esto es, no miremos la competencia, miremos las alianzas, unámonos, y tratemos de apoyarnos entre todos para salir. Si a mí me falta algo, bueno, ¿en dónde lo puedo conseguir para que me apoye, y yo a su vez apoyar a esa persona en algo que le falte? A veces los convenios son más fáciles de lo que pensamos. Nosotros miramos a las empresas y decimos, uy, las grandes empresas quieren convenios, y lo vemos como algo, crearon un convenio, y es más fácil de lo que pensamos. Es salir a buscar la necesidad que tenemos en alguien, y proponerle algo a cambio. Proponerle algo para que podamos unirnos, y para que sea un win-win. Entonces de esa manera se disuelve la competencia, y yo siempre doy el mismo ejemplo de que, todos siempre me preguntaban, bueno, pero si tenés otras asistentes virtuales, o sea, es tu competencia. No, son mi alianza. Porque otras asistentes virtuales a mí me pueden ayudar, y yo las puedo ayudar. Entonces voy con ese modelo de negocios, de donde todos podamos colaborar entre todos, y que sea un modelo de negocios colaborativo, y no importa las edades que tengamos. A mí siempre me decían, no, pero cómo me vas a contratar, una de las grandes cosas que me decían es, ¿cómo vas a contratar personas mayores de 40? Sí, son las mejores, porque tienen la experiencia, y tienen ese tacto con los clientes que yo amo, y yo no quiero que no se pierdan el camino. Yo no quiero que se pierda eso, quiero que las nuevas generaciones con las anteriores generaciones se unan, porque hay algo en común que tienen, que se pueden unir. Las generaciones de mayores de 40 años, tienen la calidad de atención al cliente, y la dedicación al cliente, y esas habilidades que se perdieron en el camino. Las nuevas generaciones tienen esas habilidades tecnológicas, están buenísimas. Entonces, las quiero unir. unirlas en un puente en donde digan, podemos darle un servicio al cliente que sea tecnológico, pero que también sea humano, que no sea un robot. Muy bien. Bueno, Belén, la verdad que me escuchaba, y pensaba en esto de, primero, esta idea tuya, la nueva era una adelantada, una adelantada, realmente, yo también buscaba, en su momento, me dediqué, y me dedico hace muchos años a la docencia, y también tengo un trabajo más freelance, y siempre estaba buscando hacer cosas así en mi casa, qué sé yo, así que a mí la pandemia, en ese punto, me puso en ese lugar de trabajar en la casa, que es lo que yo más quería. Además, fui mamá un poco grande, a los 44 años, tuve mi primer y único hijo, entonces también, tengo un niño de 12 años ahora, ¿no? Con lo cual, bueno, tengo que estar también un poco más también dedicada a él, ¿viste? Este multitasking, que hablábamos de qué voy a hacer de comer, y el trabajo, y todo eso, es algo, pero bueno, yo te veo a vos y digo, esto de pensar en las oportunidades, y también lo que decía María Victoria, ¿no? Cuando te dicen que no, no, esto no va a resultar, pero ¿quién te lo está diciendo? Alguien que está metido dentro de la caja, de lo que es la competencia hoy, de lo que son el mundo del negocio, todo se puede dar vuelta en 360 grados, de un día para otro, como nos pasó en marzo del año pasado, totalmente, no se podía salir más a la calle, que de repente había negocios cerrados, que de repente una pandemia, o sea, ¿de dónde? Si vos en el 2019 has pensado en el escenario que tenemos hoy, yo creo que ningún analista, ni de estos que analizan el mercado, y que hacen proyecciones, los licenciados en economía, que amo la economía, no quiero pelearme con nadie de otras profesiones, pero digo, esta idea de, bueno, ¿no? El banco te presta el paraguas cuando no llueve, y no te lo presta cuando llueve, es lo mismo, es decir, la oportunidad hay que ser innovador, cuando vos ya ves la oportunidad, pero la vio todo el mundo, dejó de ser una oportunidad, hay que anticiparse, hay que ver las señales, digamos, hay que ver las señales, y también de un lado va a llover, no sé, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Viendo esas señales, y es lo que viste vos, un poco por tu experiencia personal, familiar, y otro poco porque tenías la garra, ¿no? Para hacerlo. Sí, además el tema de... Tenga algo más, te leen alguna cosita, y ya vamos terminando, y cerramos mi página. No, y más que nada, el hecho de que se animen a emprender, de que no es fácil el camino, yo siempre lo digo, no es que es re fácil, y que me, es hasta el día de hoy, que a mí el crecimiento, no me cuesta, a nivel emocional, uno pasa por distintas emociones, y hay muchas veces, que pasa, y yo siempre lo digo, y soy totalmente sincera, porque muchas veces, vemos personas que dicen, uy, tuve el éxito, y ven la parte del éxito, nada más, ven, oh, qué conocido que es, y yo siempre, soy en ese sentido, soy muy natural, soy muy sincera, yo es hasta el día de hoy, que tengo miedo, que me pasan un montón de cosas, y que muchas veces, hay días en donde digo, tiro todo, me vuelvo como administrativo, una empresa, el modelo antiguo, y ya está, estoy así, total con la experiencia que tengo, yo soy feliz, y no, cuando lo pienso, me pongo a pensar y digo, no, porque mi misión, hoy en día, es transformar este modelo, y si yo no lo hago, hoy por hoy en Argentina, no hay tantas agencias, asistentes virtuales, y como agencia, estamos posicionados, como la tercera agencia, en Latinoamérica, porque es un modelo de negocio, que recién está empezando, y que hay muchas asistentes virtuales, que están solas, y que tienen un tope, de trabajos para tomar, y nosotros como agencia, no tenemos tope para tomar, porque seguimos tomando gente, y seguimos potenciándonos, entonces a lo que voy es, se puede crear una empresa, se puede, pero empecemos a pensar, que se puede crear una empresa, no con el modelo anterior, sino con este nuevo modelo, que es, no somos como éramos antes, la pandemia nos cambió, cambió los modelos de negocio, entonces, atreverse a innovar, por más locos que estemos, atreverse a innovar, porque uno nunca sabe, lo que puede pasar. Belén, me encantó, y rescato esto, no somos como éramos antes, y tampoco lo vamos a hacer de vuelta, no, este es un cambio, que es muy profundo, es muy profundo realmente, y tenemos que prepararnos, para estos vientos de cambio, que nos sacan de la zona de confort, obvio, nos sacan de la zona de confort, pero bueno, ustedes panelistas brillantes, ya están acostumbrados, a salir de esa zona de confort, y siguen adelante. Bueno, María, no sé si vos querés agregar algo, con nuestra coordinadora online, para ir cerrando, yo iría cerrando el panel, antes felicitando a todas las presentadoras, colaboradoras, sí, ya la pasó Belén, la página, acá arriba está Belén Ortega, pasó la página, todas pasen sus páginas de negocio, que ya creo que todas lo hicieron, sí, yo también lo tomé Belén, bueno, qué más decirles, gracias, gracias a todas, gracias en nombre de la facultad, de la universidad, y en el mío también, por haber confiado en mí, que no me conocían, salvo a Euge, que me conocía, a los demás no me conocían, así que bueno, creo que vienen cosas buenas, y que ojalá podamos seguir en contacto, y nosotras en lo personal también. Muchas gracias, un placer, un placer para nosotros, tan lindos, tan lindos proyectos, tan antiguos emprendimientos, la verdad que es hermosa. Qué inspirador, totalmente inspirador, Claudia. Y además, las de 20, las de 30, y las quinquenials, también. Como nosotras, como nosotras, que estamos ahí, pasando los 55, yo ya sé. Si nosotras podemos, ¿cómo no van a poder? Sí, claro que sí, claro que sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo también, nunca me pensé de la edad, no pienso, como si la edad no me pasara, ¿no? Pero, básicamente, esto, ¿no? De juntar experiencias de todas, ¿no? Yo veo una garra en las mujeres más jóvenes, y digo, qué genial, qué genial. Y nos veo a nosotras, que todavía estamos ahí también, Claudia, y con proyectos, con planes, que está maravilloso, maravilloso. Gracias.